Yo creo que él ya resolvió las dudas. Renaldo tampoco me anima mucho. No, pero yo ahí lo siento que va con el titular. Cerrarlo de Corozo. ¿Pero qué es el titular? Después de 20 años. O sea, a ver, es muy suplente poner a Ospina, por derecha Medina, por izquierda Muñoz, Cuesta con Davinson Sánchez en el segundo, rotarlos en el mediocampo, salir con Baldomero Perlaza al lado de Cuellar, jugar con Cuadrado, Luis Díaz, y jugar con... ¿Quién me falta ahí nomás? Sí, es un equipo suplente. El de Tolima. Y Campas con Dubano, con Morca. ¿Quién tiene suplente? Para mí sí es un equipo suplente. Bueno, respetable para mí. Alternativo, digamos. Sí, alternativo. Pero respóndame una cosa, si en septiembre no está Mina, que es factible, ¿quién va a estar? ¿Vamos a improvisar? Yo creo que el sábado va a depender mucho de... Murillo. ¿Quién? Murillo central por izquierda. Pues ahí organizamos a Davinson. El mejor probar a uno de central por derecha. Pero ponemos a Davinson por derecha. Pero en el Mundial... Yo no creo que el sábado va a depender mucho de la alineación de Murillo. ¿No crees que depende mucho de la alineación de Perú? Murillo lo hizo muy bien. Que si Perú sale con los titulares, Colombia le va a sacar los titulares. O sea, esperar que la alineación de Perú para Colombia saca la alineación de él. Pero no. No, no. Fausto, 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 eso desde el hotel ya tiene que ir con la nómina. Con la nómina. Ah, pero desde el hotel ya va con la nómina. Pero a ver, Bélgica, que fue la que ganó el tercer lugar en la Copa del Mundo del 2018 y la selección de Holanda, el de 2014, salieron con equipo, con su equipo titular, con el que había competido durante el Mundial. No, hoy es el torneo fetiche de Perú, o sea, de verdad que va a salir con equipo titular. Perder otra vez contra Perú, por ejemplo, sería bastante incómodo. A ver, respondanme algo, ¿poner a cuesta es perder? ¿Poner a perlaza es perder? No, salgan, 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 salgan. No, salgan, 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 salgan. No, estoy triste por estos jugadores, ¿verdad? Andréa Guerrero, y Estíban, Arzo, le están diciendo, no, ustedes son suplentes, con ustedes no ganamos. Son suplentes. ¿Por qué eso quiere decir? ¿Pero a ti se lo diga? Son suplentes. Me va a pesar, pero sí son suplentes. Me va a pesar. Andréa Guerrero, y Estíban así están yendo, no, esos pelados no pueden con las titular. No, yo no he dicho eso. Y Faustina Sprintas se está metiendo también en ese cuento. Esto lo que es, es una acomodación. Es que yo me meto en lo que dice el entrenador, el entrenador dijo, vamos a terminar decorosamente. Cuando uno dice, va a terminar decorosamente es porque voy a colocar a mi equipo élite. O sea, cuesta y perlaza no puede terminar decorosamente. Si a mí algún día en la selección me hubieran llamado y me decían que yo era suplente y que conmigo no contaba, no volvía a la selección y listo. ¿Quién dice que? No volvía, porque eso es un mensaje de decirle al suplente que no puede jugar. O sea, poner a Medina por derecha y a Muñoz por izquierdas perdón de partida. No, perdóneme, estos pelados son unos niños, están haciendo la carrera, no pueden ponerse de estrellita a decir, no, es que si no me dan minutos, entonces no vuelvo a la selección. El mejor mensaje, independientemente de que juegue quien juegue, es dar por perdido el partido porque juegan perlaza o cuesta, y perlaza no es titular en vez de suplente. Si no vengan con cuentos ahora. Todos somos titulares, eso es de un entrenador que quiere tener a todo el mundo contento y no tiene contento a nadie. Dino, 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 le voy a decir una cosa. Porque siempre lo vean, ¿cómo así, profe? Porque uno le dice, bueno, ¿cómo así que aquí somos todos titulares y siempre juega con los mismos? Le voy a decir una cosa, es que me voy a levantar y todo. Este señor que ustedes ven acá, que yo acompañé 11 años así haciendo la entrevista, ¿no? Planta baja. Ok. Este señor viene acá de populista y de tribunero a decir que todos pueden jugar, que todos tienen la fuerza. Todos son titulares y donde no lo pusieran, ¿qué pasaba? No, no, no. ¿Qué pasaba? No, 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 no. Yo no he dicho que todos son titulares, eso no he dicho. Sí, señor. Yo lo que digo es que cualquiera puede jugar de titular. Eso es diferente, eso es diferente, claro, eso es diferente. Uno va a decir que cualquiera puede jugar de titular mañana, mañana, mañana. Si usted me dice, vamos a jugar el próximo partido de las eliminatorias para probar, yo le digo, no señorita. Eso sí no, eso sí no. Pero mañana sí, porque necesitamos ver estos jugadores a ver que actúen con la selección, a ver qué tal. Yo voy a llevar un mes a unos tipos que no nos va a poner ni un minuto, de verdad. Venga, pero usted se ha inspirado en Mancini, eso es lo que a usted le pasa. ¿Inspirado en quién? En Mancini. No. Ay, confiéselo, confiéselo. No, no, a mí me gusta mucho lo de Mancini, pero lo de Rueda ha estado también bien. No, pero digo, a ponerlos a todos. Sí, claro. Si no los colocaba, Antonio. Pero si tuvo cinco partidos, cuatro partidos antes de este. Y no los puso, los va a poner en el último partido cuando ya necesita jugar. Cuando se juega la platica. A lo que se puede. Se puede. Este partido sí te da esa oportunidad. Los otros de pronto no. ¿Qué es lo que está haciendo? Si ya tenía cuatro puntos, ella podía perder con Venezuela. Agrandados, menospreciando el tercer lugar. Vea, Faustino, aquí. Sabiendo que lo jugó, lo jugó y lo ganó. No me venga con cuentos. Andrea Guerrero Quintero. No me venga con cuentos. Todos dijimos acá cuando iba a comenzar la Copa América. Esta Copa América no le vamos a exigir a Rueda ser campeón. Necesitamos ver el grupo, que se aviance, ver jugadores, a ver qué están para limitarlos. Para las eliminatorias, perdón. Y como llegamos a la semifinal, casi llegando a la final, ahora sí le exigimos que juegue el equipo. Usted sí vino y salió y jugó al tercer lugar del 93. Nadie le está siguiendo que nos estamos dando cuenta. Como si no hubiera un mañana y venía a decir que no importa. Pero venga, José, para ustedes, Perlaza y Huerta, no pueden ganar la Perú. Pero yo le voy a decir una cosa, Antonio, le voy a decir algo. Usted está cayendo. Entonces déjenos que oveguen. Usted está cayendo en lo que siempre dice que no va a caer, en el blanco o negro, en tener que escoger el uno o el otro. Que el uno es malo, el otro es bueno. No, yo lo que estoy diciendo es que el equipo élite de titular es uno. Eso es blanco o negro, perdóneme. Es que yo nunca he dicho que no. Ospina, Sánchez, Ominina, Cuadrado, Díaz, Guadalajara, Guadalajara. Pero el hecho de que yo pida el equipo titular no quiere decir que yo esté menospreciando a los otros. Es que hay un equipo titular. En todos los equipos hay titulares. Fíjense que en Italia no, por ejemplo, ya va a la final. Antonio, ¿qué jugador? Fíjense que en Inglaterra han jugado 22 jugadores. Solo faltan tres por jugar. Antonio. Y están en la final de la Eurocopa. ¿Qué? Creo que a ver en qué momento. Antonio, ¿qué jugador? ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Antonio, ¿qué jugador? No, no, no. Jugaron 18 en Inglaterra. ¡Cobre eso! Colombia cuando ganó, los primeros que ganó, que tenía cuatro puntos que ya estaban en el otro lado, podía haber probado y no lo hizo. Antonio. No creo que vaya a probar. Yo digo que no va a probar. Ya de pronto pruebas, pues a mí me da igual quién juegue. ¿Qué jugadores le pueden brindar más confianza a un equipo? ¿Le pueden dar mejor rendimiento? Aquellos que no tienen un solo minuto en más de un mes de concentración o los que vienen jugando. Sí, yo estaría que me juego. Yo estaría que me juego y contra otro que está... A mí ojalá pongan a campanar de titular. Me encantaría ver a campanar 90 minutos. Hermano, para los titulares el torneo ya se acabó. Para los que no han puesto ni un minuto es una gran oportunidad de mostrarse. Estoy de acuerdo. ¿Se acuerdan del 95 con Quiñones que jugaba en el Once Caldas? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Qué pereza en el tercer lugar? Que no era titular en nuestra selección y jugó el último partido contra Estados Unidos y fue la figura. Claro. Porque él necesitaba mostrarse. ¿Ustedes recuerdan ese partido? Pero un solo jugador. Pero aquí estamos hablando de cinco o seis. No, pero por eso mismo. Un jugador que no era titular en el equipo. Esa es la oportunidad de los jugadores. Que estábamos disputando en ese lugar. Y Aja era titular y Aja ganó el partido. ¿Cómo ganó la titular Díaz? ¿Por qué no puede poner dos cada tiempo? ¿Cuánto? Yo también. Estoy de acuerdo. Pero Andrea, Steven y Faustino van a cambiar de parecer a las seis y cincuenta y cinco de la tarde. No, yo siempre dije que era con el equipo, élite.